De repente me caí en cuenta y hice así. Déjame te disto, las cigarras te habían comido, güey. Dame el campo, peguen las tres, peguen las tres. Yo las conseguí de esas tres cigarras. Mario, ya les está viendo. Conseguiste, verga. Bueno, los consiguió. A ver, Omar, con éste te fue. Sí, mano, ya abarca las tres. Bueno, ya empezó aquí la siguiente careada. Qué marido, pues, con éste te voy, ya está transmitiendo ahí. Chiquitío, en chicles. Y la cigarra. Contra el zurdo de Orba. El zurdo de Orba, el pelón y el pando. Es que no se desconecten porque la careada va empezando. Ya mete un saque el zurdo. ¿Cómo da una serva? No sé, dos sacos. ¿Llevan dos sacos ya? Sí, la que trajo acá el pelón. Que no le dieron un saque a un chico. No, no, pon la otra ya. Ahí está, ahí está, ya empezó. Dos a cero. Arriba. La buena, güey. Ponla, ahí está. Ahí debe estar. Dos a cero. Arriba el telón. Ahí está el sabrita. Está transmitiendo ahí. No, no. Bueno, pues, los futuros. Dentro la bola. Buen saque el zurdo. Buena reacción del chicles. Buena agarradita. Fuera la bola. Lástima, Margarito. Salvamos el punto. ¿A quién le vas, Manasir? Qué bolona agarra el palo. Y así, como si nada, como yo. Así como el marro. Así le agarraba a él. ¿Qué le vas a agarrar? Y cuando estábamos, no, yo creo que le agarramos bola de eso. ¿No quiere ir a las seis? Ah, el hermano el chicle. ¿Y el papá no quiere irlo? A las seis. Mira, se lo estábando por preferirlo a ustedes. Score 2 a 0. Arriba el pelón. Ya me ha caído adentro. Parecía que me iba a tirar para el medio. Parece que se le salió. Sí, se le salió. Voy a recortar y todos los días cuando hubieras estado el pelotado tuyo. Pero no lo grabaron. Sí, está grabando. Estaba grabando. No, no estaba grabando. No, no estaba grabando ahorita. Ya, ya. No me acuerdo. Hijo, si quieres que siga viniendo, no pase ese video. Recorta ese pedazo. Sí, ya. Buena bola, chiquitío. Buen tiro de chicles. Oye, ¿cuándo no quiere dejar caer ni una? Qué bárbaro. Qué buena está poniendo esta careada. Esta careada es de otro nivel. Así es que no se van a despegar de ahí. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Dile al toro, se la compartan al toro. Ábrele pues. Y la chispa, ¿no está la chispa para que la compartan también? Está bien, no me. Bueno, va arriba todavía que es 2 a 0. Vamos por el punto. Bueno, mala recepción. Fuera la bola. Fuera la bola. 2 a 1. Se van a emparejar. Ya le dije. Ya le dije, Sabri. Ya, ok, gracias. Buen saque. Mala recepción. Ahí viene la combina. Mala combina también. Fácil. La agarro la cigarra. Buena combina. Y la tiró las manos. Viene el pelón con el otro. Tira ahora sí. Ya no la aflojaron para que vea dónde. ¿Qué hiciste? Para que no la afloje, cabrón. Es. Buena recepción. Buen tiro. Pero el cronista de esta página, ¿a quién le va en esta caridad? La nota. Dicen que el cronista debe de ser imparcial, ¿no? Mi nero está a este lado. Aquí vamos a sufrir todos juntos. A ver, pone a ver. Gustavo Saucera, Omar Chávez. Ahí está el homo. ¿Quién? El hijo de Julio Javier Chávez. El otro 500. Sigue a ser. Dile que venga para que juegan las chicas. ¿Dónde está? A la Jada. Mira, facilita, facilita. Vámonos por el empate. ¿Dónde la van? Dios, el zurdo, mira. Que vuelvan a agarrar las chicas. Que vuelvan a agarrar la chica. Tranquilo. Uy. No, no, no. Ey, ey, ey. Tranquilo, chaval. ¿Qué pasó? Compartan, compartan. Buena recepción. Buena combina. Buen tiro. Estética Canina Logans La mejor atención para su mascota Ahí está el teléfono, anótenlo Servicio a domicilio Fuera la bola Hay tortas, hay burritos todavía, ya no hay Cuando quieran ya no va a haber Dice mi hija que no se escucha la bocina Combinado se le pasó Punto para el zurdo Llevan tres aquellos Buena recepción a pesar de que saque venía durísimo No, que la bola quedó en el tope No, pues le pegó bien al saque Bien le dio el saque, si venía muy duro La comida estuvo buena, la dejaste en el tope Ya aflojó, ya aflojó Mira Julio ¿Qué? ¿Estás quitando el agua? ¿Qué? Hay 45 Y va recuperándome Oye Luisito va a ser dinero Y también ahorita es un pinche No, 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 no hables de eso Buen saque chiquitío Mala recepción allá Y la cigarrita Ráyale Mala recepción Bien herido, bien herido Facilito, facilito Mira, vámonos Vámonos por el empate Fuera la bola Sonrix, ¿cómo va? A ver, pármelo vosito ahí Pármelo vosito Cariadas, Guamuchil, informa Cariadas, Guamuchil, MX, informa el marcador Cuatro a dos, ganando el chivo el zurdo Chenga El chihueto Mi chihueto Me va a tirar, lo me tira a mí Vamos, mis urdos Cariadas, Guamuchil, MX, 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 MX 5, 12, 5, Army, estamos informando Qué buena Qué buena La 3 más que el pelón arriba La rega huevo, padre Y tiene un combo, ¿no? Y tiene un combo, ¿no? La 3 más que el pelón arriba La 3 más que el pelón arriba Pagano, 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 pagano Pagano, 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 pagano Le pegó en la cabeza al chicle, digo yo 6 a 2 6 a 2, arriba el pelón No, chicle El chicle está jugando A puro rigor, pues A puro rigor, nomás Vamos, chicle Mueve la bola, mueve la bola, están ganando con el tope ¿Ya te diste cuenta? Mucho, poco Mamá, alguien está tirando un chicle al tope, güey Hace que toda la cabeza es duro ¡Vamos! ¡Vamos! No, paga, pasa No, 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 no No, no, es la respuesta Como la pregunta yo No, no es una respuesta No, eh, no, es la respuesta Es la respuesta ¿Lo hacían? ¿Lo hacían? ¿Mi nombre Chimboso Cambio, cambio Muy bien, va ganando el zurdo 6 a 2 Acá han metido como 4 o 5 topes Ahí al chicle Fuera la bola ¿Y las aguas? ¿Quieren chalear un agua? ¿Quieren chalear un poco de agua? ¿Qué pasa si le ponen las pinches requetones? Adentro Dentro la bola 6 a 2 Estamos atorados Vamos a vamos Afloja la bola también, afloja la bola No puedo recibo Buena recepción A puro rigor A puro rigor Sigue chicles con el rigor Así no vamos a ir muy lejos Tiene que aflojar bolas Tiene que tirar bolas para atrás Palos al medio Estoy enseñando Estas jóvenes Pueden enseñarlos Buena bola Buena combina Se le fue el punto Vamos a la otra La otra Vamos 6 a 2 Vamos por el 3 Estaba la gente tensa Aquí está la gente tensa Tiempo Fue tiempo Bueno Vamos afuera La gente está tensa La gente Nadie Estás esperando los gachones Relájense 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 6 a 2 Vamos iguales No No Poderecito El puro tope No hay 7 a 2 Arriba el pelón Balas a balas 7 topes a 2 Así es Tengo esto El secreto Hola Estaba dando chance Chicles Entonces Las cominas Están buenísimas Nomás que Todas las ha estrellado Todas las está estrellándole El tope Pues tiene que haber Hasta cuando entiende Que tiene que aflojar La bola O tirar la bola Más larga Les quiere agachar Cortitas Por arriba El tope Así no va a pasar Bueno Vámonos pues Ahorita cambio la cosa Mira la agarró El zurdo El zurdo Esto es lo que hizo El zurdo Buena bola El zurdo Ni modo Que reconocerle También el viejo Ahí viene Para que no se pongan Con los viejos Esa falta Que le hayas levantado También Falta que hubieras levantado Ese Mira ¿Dónde saca tanta gente? Vamos a esperar Un ratito más Ya va a estar cerca El toro Buena bola La cigarra ¿Dónde la van a agarrar? ¡Réale! Tres más Siete a tres Siete a tres Virriería El nieto de Don Lupe Informa Virriería El nieto de Don Lupe Virriería El nieto de Don Lupe Informa Siete a tres Malas a malas Malas a malas Vamos Vamos Tranquilos Hombre Vamos Vamos A la otra Hay que darle el saque Ese es el cambio Ese que? Ese por Sigue dañando el tope Otra apunto por el tope Todo el tope Todo el tope Todo el tope Caímos ¿Ya? Echeme un daño ¿Todo el tiro le está tirando el tope a este? Tanto yo me capeo Tanto que sufrieron las otras Hombre La neta Vamos Pero antes La caseta B y 7 Muy bien Saque el zurdo Me avisa El zurdo no me agarra ni una bola a mi Para que le venga a agarrar bolas de chicle A mi no me agarra ni una bola a este Buenas Malas Otra en el tope Tira tu chiquitín hombre Hasta que no agancho una Míralo Míralo Me voy a meter por chiquitín Lo vamos a pelar ahorita Vamos a ver ganando Oye Tiro Va a salir echando la bronca Lo que Me salgo Va a salir echando la bronca Chiquitín Te vas a ver Te vas a ver No Los peces han agarrado bolas buenas Pero pues no las trae Tómpel Estás ganando No Falta mucho Tira mucho Para combinar eso Sigue Sigue Traeré suerte Tire el bote Y mira como cayó Tire un pelotazo Y tres machinsueltas Aquí te arrancaron Lo dejé de un pelotazo Y se me paga un pelotazo Por lo menos Y se me paga un pelotazo Y se me paga un pelotazo Pero te le paga un peloteazo Ya Pero me paga un pelotazo No se me paga un pelotazo Tire uno Como traer algo al teléfono Tire uno Tire uno Van a mano Van a mano ¡Salud! ¡Fue raya! ¡Fue raya! ¡Cuatro a una! ¡Malas a buenas! ¡Malas a buenas! ¡Malas! ¡Alpando! ¡Ya relajas, mijo! ¡Relaje! ¡Qué viejo! ¡A tu madre! ¡Pasa rápido! por arriba del tope así es que no pierdo el boleto porque ahorita se va a arribar los tacos calientitos de los trompos y aquí le voy a hacer la bomba otro no importa yo me estoy juzgando por el punto verga jajajaja chiqui se lo va a traer tan bien destino no te digo pues bien chivo un saludo para el chivo pelon de moche yo te voy a deslobar te lo voy a mandar a quete no lo acotamos jajajaja que? 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 en medio arriba de rechiquichu no lo acotamos una maña para tirar la pinche huella la maña no lo acotamos oye que se cortó la transmisión es que él no agarra la señal yo creo se le cortó él porque no tiene señal allá no güey aquí está ahí está la transmisión siguiendo hay mucha gente conectada 4-2 fuera la bola no quiere dar para allá el juego 4-2 o 5 allá van acá 4-2 no 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 repunta que el equipo ni de casualidad bueno que vamos a ver ahora 5 a 2 a 2 perdí la cuenta 5 a 25 malas 6 a 2 6 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 2 7 a 3 7 a 2 7 a 3 7 a 3 No, no está con el teléfono. ¿Qué te robó? 7 a 5. 7 a 5. ¿Qué te robó? ¿Por qué no puedes voltear a verlo? ¿Puedes tirar el pinche clare? Resulta, ¿qué es para ahora? Mi fruta le hacen. Quédate bien. Yo no hay juego pa' mañana. Vamos a meterlo pa' mañana. Para que lo cobren. No vamos a meter la pa' mañana. Para mañana. ¿Qué te robó? 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 ¡Suscríbete! 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 7 a 3 7 a 3 7 a 3 no, no, es que la carrera se niega se niega y se niega el juego así es 7 por 3, vámonos mira, otro, mira ahí viene por qué no remato vamos, vamos porque no remata te voy a ir de saque digo, solo que venía muy cansado 7 yo me juro que venía muy cansado que no podía mover exacto no te digo, hombre, otro día porque no venía a jugar te agarra descuidado otro, mira, otro 7 por 4 7 a 4 7 a 4 se están enfermando ya se levantó ya se levantó ya le está estorbando la silla otro, mira mira, facilito vamos por el 5 5 7 por 5 7 por 5 7 a 5 están decorando, hombre la están decorando hombre de saque de saque el chivola bandido cabrón 7 por 5 ya es cariada que quede decorando ni que nada para que nos vuelvan a ensartar otra vez no, está llorando ahorita va a ganar 7 a 5 aunque se que emocionaste he perdido 7 a 5 te emocionaste y después va a decir yo creía yo pensaba se cortó la transmisión porque hubo un error algo en la transmisión y se cortó y pues se cortó y ya se fueron los que estaban viendo eran como más de 100 140 ah, entonces se había cortado no, ahorita se me cortó y lo volví a le corté el video pues y lo volví a a poner 7 por 5 fuera la bola 7 por 6 ya no es la misma 7 a 6 ya no es que ya con presión solo pierde la bola el tirador era otro era y el saque va a sudar no, ya no le pasa en serio 7 por 6 7 por 6 y la gente está alborotada ahora sí vamos a ver que no se acabe que no se acabe chinga ya recién le saque se acabe se acabe en modo casi casi pero no ten pendiente porque sigue la chispa denle compartir ahí hombre denle compartir a la página denle seguir ahorita ya sigue la chispa ahorita transmitimos de nuevo saludos saludos rewards go y pues Gracias.